Música Los diputados de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia estiman necesario continuar con la red de cuido, por lo que invitaron a María Fulmer Salazar, ministra de Bienestar Social y del Instituto Mixto de Ayuda Social IMAS, con el fin de determinar cómo anda actualmente el programa. Según explicó la funcionaria, ha habido un aumento de la atención de niños y niñas con el mismo personal y los mismos recursos. Actualmente existen al menos 65 centros de cuido y desarrollo infantil en todo el país, sin embargo desde la administración Solís Rivera la meta eran 114, lo que nos da que no se cumplió esa meta en un 43%. Mi pregunta es, ¿cuáles van a ser las acciones específicas que va a realizar el IMAS como el órgano rector de la red de cuido para garantizar que existan al menos esos 114 secudis y poder aumentar el número? Que efectivamente los secudis dependen de las municipalidades, no de la institución. La institución lo que hace es otorgarle el presupuesto para que se construyan los centros, pero es, digamos, son ellos los que los construyen o no. En ese caso yo incluso le podía decir que hemos hecho transferencias, algunas municipalidades tienen la plata y aún no las han construido. Entonces, es un poco complicado que nosotros podamos responder por acciones que las municipalidades, gobiernos locales no han cumplido. Fulmer destacó que el presupuesto fue elaborado desde el 2016 y no se ha actualizado al 2018. Este modelo de costos da como resultado un monto de 88 mil para niños y niñas atendidas en hogares comunitarios y 114 mil y 131 mil colones por persona menor de edad por mes en jornada ordinaria en centros de cuido y desarrollo infantil y alternativas privadas. A pesar de que el monto del subsidio no ha sido ajustado para el 2018, esta decisión implicaría una inversión millonaria para la institución, lo que pondría en riesgo no sólo la cobertura actual, sino que también el aumento de la misma. Sólo como un ejercicio hipotético, suponiendo un incremento de 2 mil colones por niño, para los 25 mil 518 que subsidia actualmente Limas, requeriría recursos adicionales por más de 612 millones de colones por año. Las pretensiones son ampliar la cobertura de la red de cuido a la clase media con la modalidad de copago o pago solidario, con nuevos convenios institucionales.